Exactamente, este fin de semana 31, 1 y 2 de febrero, que es el tercer encuentro de motos que se hace aquí en San Felipe, bueno en Los Andes, en la parcela 31 San Esteban, que reúne bandas que vienen de Argentina, vienen motos, club de motos de Argentina, de varios lados de Chile, más que motos también en el día familiar, hay piscinas las 24 horas del día, actividades, hay concursos de motos, hay bandas en vivo, pero muy completas las actividades que van a ver. Ahora, ¿quiénes pueden participar? ¿Las personas que no necesariamente tienen que tener motos para ir? No, no necesariamente tengan motos, la idea es que vaya mucha gente, que como te digo en el día es para la familia, se tira la cuerda, es como muy completo. ¿Tienen costo de entrada? Sí, el costo es 7 mil pesos, va con todo incluido. ¿Qué es lo que es? La entrada, a las personas se les da un vaso de bebida, algo para comer, y las actividades, piscina, todo. Y es la idea de acampar, se quedan a acampar, para acampar y todo eso, va incluido. Lo demás... Bueno, dentro de las actividades como motoquiero, tú me decías, van a premiar a la mejor moto... Sí, a la que más mete ruido, a los que pueden, a ver, la moto que mete más ruido, la más modificada, el motor más grande, el que quema más forro, y un sinfín de actividades motoquieras que también son bien entretenidas y divertidas. O sea, que si hay alguien que tiene su moto y quiere sumarse... No hay problema, si la idea es que vayan motos scooters, motos chicas, motos grandes, da lo mismo. ¿Cuántas personas aproximadamente esperan que llegue esta semana, sabiendo ya que habían hecho dos veces anteriores de esta actividad? ¿300 personas? 300 personas más o menos, creo.